Nena En finito No hay nadie como tu bebe Hagamos el amor Mami, mami, revivamos lo vivido Mami, mami, sé que tu quieres conmigo Mami, mami, y yo quiero contigo bebe Hagamos el amor Mami, mami, revivamos lo vivido Mami, mami, sé que tu quieres conmigo Mami, mami, y yo quiero hacerlo contigo bebe Mírame y dime que no olvidas la última vez Aún hay pasión, no has perdido el interés Estuve fabuloso, estuve de diez Cuando estás conmigo, olvidas el estrés Dame un chance De retomar nuestro romance No me tire por la borda, no me ponga en trance Te aseguro, mami, no tendrás percance Sé que te pasa lo mismo que a mí No he dejado de pensar en ti Aunque no creas, tú vives aquí Tú vives en mí, tú vives aquí Hagamos el amor Mami, mami, revivamos lo vivido Mami, mami, sé que tu quieres conmigo Mami, mami, y yo quiero contigo bebe Hagamos el amor Mami, mami, revivamos lo vivido Mami, mami, sé que tu quieres conmigo Mami, mami, y yo quiero hacerlo contigo bebe No lo piense No lo piense Esta vez es diferente No haga caso a comentarios de la gente Dale paso a nuestro amor y no se porte diferente Que esto pasa siempre Regálame un beso Regálame un beso Enamórate, mami, en el proceso Sabes que te amo y que contigo me confieso Sin ti me siento preso Sé que te pasa lo mismo que a mí No te llegué, solo dije sí Aunque no quieras, me quieres ahí Te quiero sentir, me quieres sentir Sé que te pasa lo mismo que a mí No he dejado de pensar en ti Aunque no creas, tú vives aquí Tú vives en mí, tú vives aquí Hagamos el amor Mami, mami, revivamos lo vivido Mami, mami, sé que tú quieres conmigo Mami, mami, y yo quiero contigo bebe Hagamos el amor Mami, mami, revivamos lo vivido Mami, mami, sé que tú quieres conmigo Mami, mami, y yo quiero hacerlo contigo bebe Yo, yo, mi tegrillo internacional El que realmente te ama Y no te puede olvidar, nena De mi mente no te puedo borrar, nana Magistral DJ Sound between the studios Hentral Pero otro programa El matrimonio uni Bistral Un